Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de noticias, rumores y cuestiones del mundo de la NBA que comencemos de una vez sin más dilación, no sin antes como siempre saben like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo y empecemos hablando obviamente como no puede ser de otra manera del tema del momento es la situación de la que más se habla por supuesto ahora mismo en el mundo de la NBA es la situación del golpe de Draymond Green a Jordan Poole que hoy se destapó al 100% prácticamente cuando se filtró ese video en el que se veía justamente como Draymond Green impactaba el rostro de Jordan Poole con un piñazo, un puñetazo, como quieran llamarlo comenta Draymond Warnarowski que los Warriors están realmente muy enojados están intranquilos, están bastante nerviosos y han lanzado una investigación inmediatamente quieren saber cómo se filtró ese video y quién lo filtró como para tomar acciones a ver, está bien, está correcto que lo hagan pero es una manera también de desviar un poquito la atención de poner la responsabilidad en el que filtró el video a ver, lo grave no es el video, lo grave es lo que hizo Draymond Green el video es, bueno, hubiera sido bueno para ellos que no se filtre pero la realidad es lo que pasó tampoco se puede negar o tratar de esconder lo que sucedió pero bueno, siempre es una cuestión política de toda la vida tratar de mandar eso a un segundo plano, de echar responsabilidades hacia otro lado y bueno, hacer ahora hincapié en cómo se filtró eso que no se debería haber filtrado pero obviamente la situación de todas maneras sucedió y Warriors va a tener que tomar alguna cosa pero además que claro, si no se filtraba este video no sabíamos exactamente qué es lo que había pasado y esa es la diferencia con otros intercambios de esta índole que se han dado a lo largo de la historia o lo que sea seguramente le hubieran puesto una multa o lo que sea pero al no haber video, al no ver evidencia y al no ver la brutalidad realmente con la que Draymond lo impactó a Jordan Poole una sanción económica, cualquiera hubiera dicho bueno, normal, digamos, capaz que no fue para tanto capaz que la prensa le está dando demasiada importancia a una cuestión pero ahora que vemos esto, claramente Warriors va a tener que aplicar una sanción acorde a lo que sucedió porque de lo contrario va a quedar muy mal Warriors realmente va a quedar muy mal ante los ojos de toda la NBA sin duda alguna por otra parte, seguramente esa sanción sea una suspensión existe la posibilidad de que sea simplemente una sanción económica el problema, el problema es que la NBA no permite poner multas tan grandes si es una multa, lo máximo que se le pueda cobrar a Draymond Green de multa son 50 mil dólares para un jugador que gana 26 millones, creo que gana este año 25,8 millones si mal no recuerdo la verdad que una multa de 50 mil dólares por eso que hizo, parece poco, a priori parece bastante poco así que todo y parecería indicar a priori que una suspensión podría llegar a ser ahora mismo, reitero, que si no hubiera salido a la luz el video seguramente con esa multa hubiera bastado pero ahora mismo tiene pinta de que una suspensión es bastante más factible y se está discutiendo, comenta Anthony Slater veremos en qué termina todo esto porque Anthony Slater no sé si decía esto antes o después de que se filtrara el video así que eso es una... o al menos se escribía el artículo antes o después de que se filtrara el video así que veremos qué sucede dicho esto, quienes quieren poner paños fríos en Warriors son dos jugadores a ver, de Iguadala uno lo espera, ¿no? pero Kevodluni también, muy veterano Kevodluni, muy inteligente, haciendo grupo por allí dice Mark Spears, escuché que dos jugadores en particular realmente están trabajando entre bastidores para volver a unir este equipo y esos son Andre Iguadala y Kevodluni reitero, de Iguadala uno se lo espera, es un líder total pero Kevodluni es increíble como ha ido ganando enteros en este aspecto y se ha convertido en un líder de este equipo de Golden State Warriors en cierta medida probablemente no del nivel principal pero sí que es una especie de líder y está tratando está tratando de que todo vaya por un buen rumbo al fin y al cabo luego de lo sucedido obviamente a partir de ese video filtrado hubo muchísima repercusión e incluso jugadores han hablado al respecto uno de ellos es Bobby Portis y Bobby Portis habla porque Bobby Marks dice, pone un tweet en realidad hablando de la suspensión de justamente Bobby Portis con Mirotic lo que dice Bobby Portis es que el precedente más cercano de una agresión de esta índole fue justamente lo de Bobby Portis con Mirotic que le pegó, llegó incluso a fracturarle un parte del rostro a Mirotic ni más ni menos Mirotic se perdió 23 partidos de la temporada y a Bobby Portis lo suspendieron 8 encuentros pero salió a la palestra Bobby Portis a decir que una cosa no tenía nada que ver con la otra dice Bobby Portis yo, es cierto lo golpeé a mi compañero pero lo golpeé para defender me dice, era una pelea entre los dos lo de Draymond Green no fue una pelea y tiene un poco de razón la verdad o sea, está mal en cualquier lugar está mal todo está mal golpear está mal a cualquiera pero una cosa es que haya un encontronazo de esa índole y otra es lo que pasó con Draymond Green que simplemente lo golpeó a Jordan Poole sin que Jordan Poole casi que haya hecho nada simplemente lo corrió un poquito allí con el brazo pero no era para tanto creo yo pero bueno esto puede cambiar un poquito la ecuación yo creo que tiene un poco de razón Bobby Portis respecto a esto no creo que hayan sido iguales las circunstancias dicho esto lo de Bobby Portis obviamente fue horrible también y bien suspendido estuvo y capaz que un poco más tendría que haber sido suspendido también no pasa nada pero sí que no fueron igual igual la cuestión Isaiah Thomas por otra parte también comenta un poquito respecto a esto dice todo lo que digo es que no respondes con un golpe si alguien con quien roqueas dice alguien con quien obviamente son compañeros de equipo y han pasado tantas cosas simplemente te empuja fue un empujón bueno dice también no escuché lo que se decía pero la verdad es que complicado claro no se responde de esa forma ya Morán respondió con ojitos por allí poniendo a ver que estaba pasando ahí a partir de eso y el que estuvo más más mejor podríamos llegar a decir el que estuvo más avispado de todos fue Trae Young que puso un tweet la verdad que bastante interesante dice Draimon está tratando de llegar a Los Ángeles de cualquier manera maldita sea dice Trae Young la verdad que estuvo fantástico y es lo que muchos pensaron creo que muchos pensaron un poquito eso cuando vieron esta cuestión de hecho tuve comentarios al respecto en el video que subí hoy justamente de el golpe y de ese video filtrado de Draimon Green Draimon está tratando a como de lugar de llegar a Los Lakers pareciera la verdad fue el mejor inimputable completamente Trae Young dice lo que quiere y me parece fantástico realmente lo curioso lo curioso de toda esta cuestión es que Draimon Green hace un tiempo esto es más o menos de hace menos de un año algunos meses había mucha gente que decía que Jordan Poole como que como que bueno como que es un poco sobrador como que es un poquito soberbio y es un poco real eso pero Draimon Green decía esto de él dice yo supe que perdón yo supe que Jordan Poole era legítimo dice Draimon Green cuando en las primeras prácticas dice que Jordan Poole era muy de no sé de pelear a sus compañeros de siempre crearse el mejor y de siempre estar allí en ese en ese sentido como que no sé como que tomándole el pelo a los otros o creyéndose más que el resto y dice que en aquel momento hubo algunos jugadores jóvenes también en aquel plantel de Warriors ustedes recuerden de aquellos años medio oscuros de Warriors 2019-2020 por allí que le iban a reprochar a Draimon hace algo porque este chico llegó aquí jugadores que llevaban quizás algún que otro año en el equipo pero que Glenn Robinson creo que comentó y algún otro como que no puede ser este jugador Jordan Poole y Draimon dice no no bueno arreglense entre ustedes no me metan a mí en esto si Jordan Poole te está diciendo esas cosas bueno vos respondele o arreglense entre ustedes y dice Draimon Green ahí me di cuenta de que Jordan Poole realmente iba a ser bueno eso todo ese mérito que le daba Jordan Poole que le daba Draimon Green a Jordan Poole hace algunos meses ahora se lo está quitando porque lo que trascendió fue en su momento que bueno que Jordan Poole parece que le había dicho algo dicho esto y es algo en lo que sucedió el otro día y que obviamente echa más leña al fuego ustedes recuerdan cuando primero surge ese informe de Jam Charaña diciendo que se habían peleado en la práctica sale Chris Hines a hablar de que Jordan Poole era un poco arrogante se le había creído creía demás y realmente que un insider tan ligado a Clash Sport haya ensuciado entre comillas a Jordan Poole seguramente apellido de Draymond Green y la asociación de Clash Sport y todo eso la verdad es que no sé yo cómo Draymond va a resolver eso no sé yo me parece que Draymond como que se rompió todo ahí no sé pero bueno veremos a ver qué sucede pero la verdad es que Draymond está en un muy mal lugar ahora mismo comentar también y esto es importante porque muchos lo consultaban el departamento de policía de San Francisco no va a investigar el atarcado de Draymond con Jordan Poole esto es importante aclararlo también porque uno decía bueno capaz que entran de oficio o lo que sea por agresión bueno no no va a pasar nada supongo que el departamento de policía de San Francisco debe tener cosas más importantes que hacer digo yo que investigar esto pero bueno alguno se lo preguntaba por allí no va a pasar al orden judicial esto tenganlo un poquito en cuenta también para una cierta dentro de todo lo malo digamos bueno esto da un poquito de tranquilidad en este aspecto salgamos un poco de Warriors una vez por todas vamos a hablar un poquito del equipo de Miami Heat Tyler Herro estuvo hablando un poco sobre su situación y por qué no jugó en los finales de conferencia este estamos planeando jugar la próxima serie también así que queríamos asegurarnos de que estuviera saludable para eso dice Tyler Herro respecto a por qué no jugó los partidos contra Boston en las finales de conferencia este tiene sentido la verdad porque lo ideal era que Tyler Herro llegara al 100% sabían igualmente que si Tyler Herro forzaba un poco por más que clasificara Miami a las finales si Herro no estaba lo tenían muy complicado pero bueno había también un poco de confianza por allí respecto a esto Spoltra dice que bueno le llevó un tiempo hacer el análisis digamos le llevó bastantes semanas hacer el análisis de la temporada como que al principio le costaba un poquito porque ellos creían que bueno estaban para de hecho estuvieron para grandes cosas llegar al final de conferencia no es poco son los cuatro mejores equipos de la temporada de la NBA no es poca cosa dice igualmente considerando todo bueno me siento súper entusiasmado de haber traído de vuelta la mayoría de nuestro roster y a ver qué podemos hacer con el plantel que tenemos se sienta realmente con muchas ganas de iniciar la próxima temporada a ver ahora hasta dónde podría llegar el equipo de Miami por otra parte Mo Bamba estaría en el radar por allí de Miami tiene un cierto sentido la verdad es que Mo Bamba es un jugador que tiene un salario no muy elevado cobra sobre los 11 millones creo alrededor 10 11 millones por allí es un jugador que realmente Miami podría llegar a llevarse como para ser duple allí con con Bama de Bayo es algo que se ha mencionado bastante realmente se ha mencionado bastante finalmente nunca se ha concretado siempre se habla muchísimo realmente de Miami de jugadores que podrían llegar a llegar eventualmente finalmente nunca pasa nada pero igualmente sí que es cierto que tiene un poco de sentido que quizás puedan llegar a ir por él cuando llegue el invierno digamos en meses de diciembre enero incluso febrero por allí fecha límite de traspasos sería bastante lógico y bastante viable que Miami intente hacer algo al respecto si la temporada va más o menos bien y ya que estamos hablando de Miami curiosidad total Nikola Jovic necesita todavía su examen final para graduarse de la secundaria fíjense ustedes que todavía está en eso qué jóvenes y qué tanto talento tiene el otro día jugó realmente muy pero que muy bien Jovic salgamos un poquito igualmente de Miami y vamos a hablar de los Pelicans en este caso de Brandon Ingram en particular estuvo haciendo una nota con CJ McCollum dice Brandon Ingram si me voy a casa estoy viendo basquetbol estoy viendo baloncesto no quiero ver más nada yo siempre pienso en quien está trabajando más duro que yo dice Ingram que se ve que es un maniático del basquetbol y me parece muy bien se nota en sus juegos se nota ha evolucionado muchísimo realmente un jugador que obviamente apuntaba maneras previas al draft por algo fue un pick número 2 de draft y que realmente uno lo veía con buenas intenciones pero que ha ido escalando y ha ido mejorando año tras año tras año hasta convertirse realmente en una estrella de la NBA en un All-Star al menos y que realmente seguramente va a seguir evolucionando porque todavía es muy pero que muy joven parece que respira basquetbol 24-7 Brandon Ingram por otra parte importante esto del equipo de Portland Blazers Portland ha cortado a Kakuk a Igundu y a Brandon Williams yo pensé que Brandon Williams capaz que tenía alguna oportunidad por allí pero no los tres han sido finalmente cortados así que bueno esa novedad hay en el equipo de Portland Blazers en el día de hoy era obvio que algunos iban a cortar estaba clarísimo pero bueno finalmente los cortaron a los tres llegado el caso también comentar que el entrenador de Sacramento Kings Mike Brown comenta que el titular en posición de escolta va a ser Kevin Werther eso ya está confirmadísimo Sacramento va a formar con The Aaron Fox Kevin Werther Harrison Barnes Sabonis va a ser el pivot y todavía dice Mike Brown que está en juego quien va a ser el ala pivot cosa que me parece bastante curioso yo pensé sinceramente que Kevin Murray iba a ser el ala pivot y que no había mucha duda de eso y creo yo que debería me parecería un error pero super latido que no pongan a Kevin Murray de ala pivot y que pongan como puso el otro día a Ockpala o algo por el estilo o sea no Kevin Murray tiene todo para hacerlo y es joven y tiene muchas ganas y mucho talento o sea pongan a Kevin Murray titular por favor Mike Brown espero que lo ponga porque si no realmente va a ser un error creo yo bastante fuerte así que veremos a ver qué decisión toma en llegado el caso por otra parte Dwayne Casey entrenador del equipo de Detroit piensa que Bogdanovic le va a dar un salto de calidad muy grande a este equipo y espera que el equipo dé ese paso adelante finalmente que puedan pelear la entrada al playoff que puedan en playoff capaz que hacerle pasar un mal rato a más de uno está claro que es un equipo super joven con mucho por construir todavía pero quieren que este equipo sea obviamente más en la pelea o que esté más en consideración que años anteriores por supuestísimo así que veremos a ver si Bogdanovic le hace a este equipo de Detroit dar ese paso adelante o finalmente siguen siendo más o menos el mismo equipo de Detroit que han sido las últimas temporadas yo tengo mucho hype para Detroit sinceramente espero grandes cosas de ellos pero no sé ya si este primer año va a ser el año de Detroit Pistons pero tienen un lindo equipo la verdad hay que decirlo todo hablando de Lakers un poquito hay que entrar en el mundo Lakers Dennis Roder ya está confirmado que va a poder estar en este fin de semana en Los Ángeles tenía un problemita con la visa que no lo dejaba ingresar al país pero ya está eso totalmente solucionado llegará reitero a estar con el equipo este mismo fin de semana está por determinarse todavía si va a jugar el domingo lo más probable la verdad es que no porque va a llegar medio justo no va a poder entrenar demasiado así que lo más lógico sería que no juegue el domingo ante Warriors de visitante van igualmente Los Ángeles y San Francisco es muy cerquita eso no cambia demasiado nada pero si es cierto bueno no sé si darán los tiempos pero eso está solucionado y vamos a verlo ya muy prontito jugando para Los Ángeles Lakers eso tenganlo en cuenta es muy importante también comentar que a Lebron le gusta mucho Halloween y estuvo por allí paseándose mostrando decoraciones de Halloween por allí riéndose un rato se lo está pasando bien Lebron la verdad y allí también haciendo las bromitas en Instagram por ahí también bueno se le está pasando un buen rato a Lebron parece que es muy fanático que le encanta Halloween y a partir de eso obviamente disfruta mucho esta época del año Patrick Rebell estuvo hablando también respecto a Marcus Smart estuvo hablando sobre el hecho de que le dieran el año pasado el premio a mejor jugador defensivo del año dice que estaba enojado al principio que su primera reacción fue estar súper cabreado como dice la traducción porque le habían dado un jugador defensivo del año a un perimetral y no era él dice que más tengo que hacer para que me den el defensivo del año a mí dicho esto dice Patrick Bervoli bueno de todas formas me alegra que reconozcan la defensa perimetral también que no se le den siempre el defensivo del año a un pivot también eso es importante pero la verdad es que creo que me lo merecía yo dice Patrick Bervoli siempre con la autoestima que lo caracteriza como no podía ser de otra manera ya que estamos ligando un poquito con el tema Boston Celtics decir que Blake Griffin va a jugar hoy contra el equipo de Charlotte Hornets juega en el día de hoy va a jugar poquito igualmente de 10 a 12 minutos dijo que su cuerpo se siente bien igualmente y está listo para entrar en acción pero igualmente lo van a llevar por supuesto muy de a poco y con muchísima tranquilidad también comentar que el equipo de Estados Unidos está intentando reclutar a Joel Embiid para que juegue con la selección ustedes saben que Joel Embiid tiene ahora nacionalización francesa y podría llegar a jugar para la selección yo sospecho que claro Estados Unidos debe estar viendo y dice bueno tiene a Gobert que sabemos que en FIBA es muy buen jugador Fournier sabemos que en FIBA es muy buen jugador tenés a Nicolás Batum tenés a algunos otros jugadores que también obviamente son muy muy buenos y están por allí también a la vuelta ni Tiliquina que en FIBA también se revuelve tenés a Gwen Van Llamas que viene en cualquier momento llega y la va a romper y le metes a eso Embiid se nos puede complicar ganar los próximos Juegos Olímpicos vamos a tratar de hacernos con Embiid como para no penar tanto y va por ahí creo yo la cuestión va un poco seguramente por ahí así que veremos que decide Joel Embiid está en sus manos se puede jugar donde quiera puede jugar en cualquiera de las selecciones veremos finalmente que termina decidiendo así que bueno está en sus manos el futuro estaría bueno que no juegue para Estados Unidos así los Juegos Olímpicos son un poquito más parejos y más lindos de ver eso sería lo primero que se me viene a la cabeza pero bueno obviamente él puede decir lo que se le antoje eso está clarísimo y hoy tenemos unos cuantos partidos bastante interesantes la verdad Boston que ha jugado muy bien lo que ha jugado Boston la verdad que ha sido de gran nivel en pretemporada al menos contra unos Hornets que todo lo contrario han jugado francamente muy muy mal hasta ahora después tenemos un Paysar contra Knicks Paysar que jugó muy bien en otro día también contra unos Knicks que también jugaron muy bien lindo duelo por allí duelo de conferencia este son dos equipos que probablemente puedan pelear la entrada play-in o play-off o algo por el estilo así que lindo juego para ver por allí tenemos a otra vez al equipo de Denver Nuggets con Jamal Murray con Michael Porter obviamente Jokic contra los Chicago Bulls tenemos también un Toronto contra Rockets bien digo el otro día jugó muy bien Jabari Smith veremos si repiten el día de hoy jugó bien Rockets el otro día a ver qué pasa contra un Toronto que también sabemos que es un equipo bastante bueno Miami contra Grizzlies lindo partido también habrá que ver Santi al Dama qué pasa con él viene de jugar espectacular Santi el otro día a ver si mantiene ese nivel ojalá que así sea y bueno Miami obviamente un equipo también muy fuerte que viene de ganarle por paliza a los Brooklyn Nets Detroit Pistons contra New Orleans Pelicans dos equipos súper jóvenes muy talentosos en diferentes etapas de su reconstrucción tengo ilusión de ver a Detroit y Pelicans obviamente también hace ilusión verlo y a última hora el equipo de Orlando Magic va contra Dallas a ver si podemos ver un poquito más de Christian Gould sobre todo que hace mucha ilusión ver y un poquito más de Paolo Banchero que no viene jugando tan tan bien como uno esperaba a ver si da el salto en este próximo encuentro ha sido bueno hasta aquí el video de noticias de el día de hoy si les gustó como siempre like, suscripción, campanita ayuda de verdad un montonazo muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y por supuesto nos vemos la próxima